Hay experiencias que llegan para que mueras, y hay experiencias que llegan para que nazcas. Hay experiencias que llegan para que mueras, y hay experiencias que llegan para que nazcas, my friend. La realidad es que todos en la vida vamos a pasar situaciones que parecen aterradoras, destructoras, que literalmente nos cogen el alma y nos las corrompen en mil pedazos. Estas situaciones pueden ser una enfermedad terminal, la pérdida de un hijo, la pérdida de una casa en algún temblor o terremoto, perder a tu mamá y a tu papá a edad temprana, no disfrutar con ellos. Hay experiencias que llegan para que te mueras, hay experiencias que llegan para que nazcas. Sin embargo, cada una de estas experiencias representan una oportunidad tan y tan sutil que la mayoría de nosotros, tal vez tú, en ocasiones yo, hemos pasado por desapercibido y no hemos aprovechado, no hemos capitalizado el potencial que había en esa situación. Y es que en cada una de ellas tenemos dos opciones. O desfallecemos, nos echamos a morir, pensamos que todo nos va a ir mal, generalizamos para el resto de nuestra vida que nos va a ir completamente todo mal, todo adverso. Oh, oh my friend. Usamos estas experiencias desastrosas para construirnos, para mirarnos al espejo y enamorarnos de nosotros otra vez. Usamos estas experiencias para volvernos poetas, para cantar una nueva canción de nuestra vida. Usamos estas experiencias para conocer a Dios por primera vez o para acercarnos más a nuestro hijo, a nuestra hija, para acercarnos más a nuestros padres, para conectar mejor con la gente que amamos. Usamos estas experiencias para dejar que nuestro arte se exprese más puro, más grande, más pleno. Usamos estas experiencias para nacer, para respirar, para ser por primera vez, my friend. No es lo mismo ni se escribe igual. Hay experiencias que llegan para que mueras y hay experiencias que llegan para que nazcas. Pero ¿cuál es la variable que determina si mueres o naces, my friend? Si deconstruyes o construyes, si elevas o te sumerges en el abismo eterno. La variable es la siguiente, my friend, solamente tiene dos letras y es tú, my friend. T-U, con el acentito en la U. Tú, tú eres la variable que determina tú y lo que tienes entre medio de los dos ojos y los dos pezones, tu cerebro y tu corazón, my friend. Y tu espíritu, lo que pasa es que ese no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene parámetros, o que ese no te lo puedo localizar anatómicamente. Pero dependiendo cómo tú utilices esas tres expresiones de tu ser, va a ser lo que determina si usas tus experiencias para morir o si usas tus experiencias para nacer, my friend. Nos vemos en la próxima.